Nueva exclusiva en el barrio de la Concordia y ya van tres. Vente conmigo que vamos a verlo. Nuevo piso a la venta en el barrio de la Concordia, en una zona muy tranquilita, pero rodeado de todo tipo de servicios comercios, el Parc Cataluña, el Corte Inglés, la Avenida Mata de Pera, la Renze. Es un primero sin ascensor, todo exterior, reformado. A ver si adivinas a cuánto se vende. Yo al final del vídeo te diré cuál es su precio. El piso cuenta con dos habitaciones dobles y una individual y todas son exteriores. Como ves, esta es una de las habitaciones dobles, que es muy espaciosa y luminosa. Esta es la otra habitación doble, que además cuenta con un altillo. El piso en origen tenía cuatro habitaciones, pero le dieron una al salón para que tuviera toda esta dimensión. Y además, muy bien iluminado. Junto al comedor, tienes este práctico balcón, que además está totalmente aislado con este aluminio de doble cristal, que puede ser un lugar ideal para cenar o incluso para atender la ropa. Aquí tenemos el baño, que como ves es también exterior, es muy amplio y con ducha. Por cierto, ¿qué me llaman? Sí, no está. Y por último, te enseño la cocina, que como ves es correcta de dimensiones y lo tendrás todo a vano. El precio de este piso es de 139.000 euros. ¿Lo habías adivinado?